UNASE, la Dirección Nacional Especializada en Delitos de Secuestro y Extorsión, en lo que va del año solo en la Zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, ha investigado ocho casos. Siete de ellos fueron liberados con éxito y uno está en proceso de indagación. Las estadísticas además revelan que esta unidad, en lo que va del año a nivel nacional, ha tenido a su cargo 20 secuestros. Mostrándose este delito a la alza, si comparamos con el 2022, donde se registraron de enero a diciembre, 35 de estos hechos. Revisemos los casos. El más reciente es el ocurrido este jueves 9 de marzo, donde una familia que cenaba en un cangrejal, ubicado en la Aurora, parroquia urbana del Cantón Daule, fue abordada por cuatro antisociales armados. Se la llevaron a la fuerza. La madre y su hijo ya habrían sido liberados. Se desconoce aún el paradero del hombre. El pasado martes, 7 de marzo, se supo sobre el plagio de una comerciante de 58 años. Ella se encontraba al interior de su tienda, ubicada en las calles Abel Castillo, entre Maldonado y Calicuchima, en el centro de Guayaquil. En redes sociales se ha viralizado un video donde solicita ayuda a sus familiares. Por ella, piden 70 mil dólares. Por favor, mi hijo, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a mí. Ayúdame a mí, a esta gente me va a matar. El lunes 6 de marzo, el propietario de un negocio de repuestos de vehículos de 54 años de edad fue retenido por cinco hombres que lo interceptaron mientras caminaba por la ciudadela Abel Gilbert, de Durán. Los zampones querían 50 mil dólares para devolverlo con vida. En su liberación participaron agentes de la policía judicial. También, el lunes 6 de marzo, se supo del secuestro de una familia en Quevedo, provincia de Los Ríos. Carlos Alberto Pé, su esposa y su hijo, fueron dejados ocho horas después. Cuatro casos en la última semana. El viernes 3 de marzo, el propietario de una avícola en El Austro, llegó a Guayaquil para reunirse con unas personas que conoció a través de redes sociales. Ellos le prometieron comprarle sus productos, siendo llevado en cautiverio desde la terminal terrestre hasta la ciudadela Guayacanes, donde estaba retenido. Dina Seth lo rescató aprendiendo a tres personas. Ellos exigían 200 mil dólares por él. El domingo 26 de febrero, Angie, de 25 años de edad, fue secuestrada en Sauce 5, al norte de Guayaquil. Ella regresaba a casa en el auto de su novio cuando los interceptaron al menos cinco hombres armados en un vehículo, siendo localizada dos días después en el Cantón Durán. Sus captores pedían 50 mil dólares. La UNASE la rescató, informó Maite Morán.